El Espíritu Santo De todas las cosas que hicimos esta es la peor Porque nos terminamos dañando los dos Duermo y sueño con tu dulce voz Aún recuerdo cantar contigo esa canción Ambos mirando y pensando en los Días y meses en los que tú eras mejor Yo no soy quien como para tener Tu sonrisa hermosa y tus ojos color miel Tu cabello ondulado del que me enamoré Te juro que yo me arrepiento de no poderte ver Y es que la vida me quiso joder Pero sé que fue mi culpa y no la culparé Quiero que por lo menos me mires una última vez Que tengamos esos momentos mágicos como los de ayer Extraño tus abrazos llenos de color De cuando jugábamos en aquel sillón Y es que te juro me sienta fatal Mirarte y pensar en que nada es igual Quiero que entiendas todo lo que digo Quiero que por lo menos sigamos siendo amigos Quiero volverte a besar de lunes a domingos Y acariciar tu piel hasta llegar a tu umbigo Yo no soy quien como para tener Tu sonrisa hermosa y tus ojos color miel Tu cabello ondulado del que me enamoré Te juro que yo me arrepiento de no poderte ver Y es que la vida me quiso joder Pero sé que fue mi culpa y no la culparé Quiero que por lo menos me mires una última vez Que tengamos esos momentos mágicos como los de ayer Quiero que entiendas todo lo que digo Quiero que por lo menos sigamos siendo amigos Quiero volverte a besar de lunes a domingos Y acariciar tu piel hasta llegar